Vecinos de 11 de las 16 colonias de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo amagaron con bloquear la carretera internacional 190 a la altura del monumento a Juárez si los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca no brindan este servicio a la población a más tardar este viernes 5 de agosto, debido a que desde hace dos meses no cuentan con el vital líquido. Ramiro Santos Cruz, asesor jurídico del comisariado ejidal de Pueblo Nuevo, indicó que no hay justificación del por qué esta agencia y sus colonias no cuenten con agua, porque ellos poseen dos pozos mismos que tienen la capacidad de abastecer a los 16 mil habitantes de esta agencia y parte de la agencia de Santa Rosa Panzacola, los cuales fueron construidos desde el año pasado. Hacemos un llamado a Zapao para que de manera inmediata nos atienda a la Secretaría General de Gobierno, que tome con seriedad este tema, porque como último recurso nos iremos a la mañana a la toma de la carretera de la Internacional 190 a la altura del monumento Benito Juárez. Tenemos cerca de dos meses que este líquido no se nos ha distribuido, a dos a Paco de manera aleatoria viene y nos surte con unas pipas algunos tinacos, pero Zapao, pero no es suficiente, no es suficiente. En el ejido se han perforado dos pozos profundos para distribuir de agua potable a toda la comunidad y llevamos un año en trabajos y hasta el momento no se nos ha dado respuesta para que nos distribuyan esta agua. Año con año existe ese conflicto, los ciudadanos de aquí de la capital conocemos ese tema, por esa razón el ejido ha decidido perforar unos pozos profundos para abastecerse de su propia agua y hasta el día de hoy se hicieron los trabajos pero no tenemos la distribución. Están hechos, se hicieron los estudios primeramente, para hacer el proyecto hicieron los estudios, se perforaron los pozos, se hicieron las pruebas, salió el suficiente caudal para abastecer a toda la comunidad y es la fecha en que no han puesto en operación esos pozos. Señalaron que permanecerán este 4 de agosto en asamblea permanente hasta que Zapao les dé respuesta y les envíe el agua potable. Manifestaron que no cuentan con la solvencia económica para comprar pipas de agua y que las pocas que les ha enviado Zapao no solo no son suficientes sino que además son muy sucias y no sirven para consumo humano. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.